El CISBEN se renovó y en su cuarta versión más moderna y actualizada pasó de una clasificación por puntajes a una por grupos denominados por letras Vamos a tener cuatro grupos, cuatro grupos con denominaciones en letras Grupo A incluye a los hogares en condición de pobreza extrema Grupo B incluye a los hogares en condición de pobreza Grupo C incluye a aquellos hogares en condición de vulnerabilidad económica y tenemos el último grupo D que incluye a los hogares no pobres no vulnerables Y es que para lograr esta agrupación el Departamento Nacional de Planeación utilizó nuevos parámetros que sirven para focalizar mejor los beneficios de diferentes programas sociales como ingresos solidario, familias en acción, devolución del IVA entre otros a los hogares más vulnerables El nuevo CISBEN 4 trae un nuevo enfoque de inclusión productiva y de inclusión social Ahora vamos a estar midiendo no solo las condiciones de vida de los hogares sino también su capacidad de generar ingresos La recolección de datos se realiza a través de dispositivos digitales que permiten la calidad y veracidad de la información Vamos a tener información en tiempo real Vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad Hasta la fecha, más de 23 millones de personas se han registrado en esta base de datos Y si usted desea hacerlo o desea actualizar sus datos debe solicitar la encuesta en la oficina del CISBEN de su municipio